Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, periodismo crítico. Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su informativo Antorcha TV en este viernes 30 de enero. Soy Jesús Sanay y le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional desde la Ciudad de México. Y comenzamos aquí en la capital de la República la información donde ayer habitantes del Oriente Mexiquense realizaron una manifestación en el Monumento a la Revolución. Esto para exigir se investigue a Armando Corona Rivera, diputado local en el Estado de México. De esto y más nos platica en el siguiente reporte Roberto Hernández. Unos 10 mil simpatizantes del movimiento antorchista del Estado de México realizaron un mitin y cadena humana en las inmediaciones del Monumento a la Revolución para exigirse investigue al actual diputado local Armando Corona Rivera como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato político del señor Manuel Serrano Vallejo. La Procuraduría General de la República con Jesús Murillo Clarán a la cabeza como procurador tienen la obligación de investigarlo hasta sus últimas consecuencias, investigar a fondo, hasta la raíz, este crimen que se cometió en contra de la familia de Armando Serrano y en contra del antorchismo para que se castigue a los culpables. Dalila Rodríguez, dirigente social en la zona oriente, señaló que la marcha anunciada por Paseo de la Reforma se suspendió en solidaridad con las víctimas de la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, aunque urgió a las autoridades estatales y federales a esclarecer el caso de Manuel Serrano y se han entregado sus restos. A instalar, aquí vamos a protestar y renunciamos a nuestra marcha para que no se hagan un obstáculo en el rescate a los damnificados de la gente de Coajimalpa. Sin entorpecer el tránsito vehicular y con la presentación de diversos números culturales, los inconformes anunciaron una serie de movilizaciones que seguirán hasta que sean castigados los autores intelectuales del crimen. Y la integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Dalila Rodríguez, habló en entrevista para nuestras cámaras. Alrededor de 10 mil integrantes del Movimiento Antorchista realizaron una manifestación en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en denuncia por las escasas investigaciones sobre el asesinato político de Manuel Serrano, padre de la alcaldesa de Iztapaluca, Marisela Serrano Hernández. Antorcha TV realizó una entrevista a la dirigente que encabezó la manifestación y esto fue lo que dijo. Bueno, hoy nos encontramos aquí en el Monumento a la Revolución, 10 mil antorchistas, por el mismo tema que traemos hace más ya de un año, que es primero ante el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo y después por su homicidio nosotros pedimos que nos devuelvan los restos de don Manuel Serrano Vallejo, si es que muerto está, debido a las declaraciones que hay acerca de los autores materiales de su secuestro y asesinato y también pedimos, y ese es el motivo que ahora le hemos sumado recientemente, que pedimos que se haga la investigación sobre quien nosotros señalamos como sospechoso y que es Armando Corona Rivera, hoy diputado en el Estado de México. Nosotros hemos venido haciendo esa petición debido a diversos móviles y nosotros consideramos que es él quien está detrás de esta acción tan reprochable y de otros actos que han venido sucediendo en Iztapaluca, que ya en otras entrevistas y en otros medios nosotros hemos explicado bien. Seguimos pidiendo la investigación de Armando Corona Rivera como principal sospechoso del secuestro y asesinato de nuestro querido don Manuel Serrano. Por el momento aseguraron continuar las manifestaciones sobre el caso Manuel Serrano, informó para Antorcha TV, Noé Álvarez. Y ante la nula solución que le dan autoridades de Quintana Roo a sus gobernados, ayer el movimiento antorchista realizó una manifestación. Vamos con los detalles. Alrededor de 1.500 antorchistas de los distintos municipios de Quintana Roo realizaron una marcha en las principales calles de Chetumal para pedirle al gobernador Roberto Borges Angulo intervenga en las demandas de obra social que beneficiarían a más de 12.000 familias. Entre las demandas más urgentes de solucionar se encuentra la regularización de colonias antorchistas en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, construcción de dispensarios médicos, pavimentación de calles, entre muchas otras. Además se solicita la intervención del gobernador del estado ante el desalojo de 22 familias de la colonia Mario Villanueva en la ciudad de Cancún. Al llegar al Palacio de Gobierno del Estado, en donde los antorchistas no recibieron respuesta alguna, pues ningún funcionario salió a atenderlos, Dimas Romero, dirigente estatal del movimiento antorchista, mencionó que se retiraron enojados pues fueron tratados como mexicanos de tercera, como gente que tiene derechos solo en papel, porque en los hechos es ignorada, agregando que ni así podrán detener la lucha del movimiento antorchista. La decima octava espartaqueada cultural 2015 es para ti. El Movimiento Antorchista Nacional te invita a que participes en estas justas culturales del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Para mayor información consulta nuestro portal de internet www.antorchacampesina.org.mx Movimiento Antorchista, luchando contra la pobreza en México. Y por su parte, estudiantes de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano ayer realizaron una manifestación en la ciudad de Toluca para exigir la liberación de más de mil títulos que se le han sido retenidos. Estudiantes de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano de Chimalhuacán se manifestaron frente a las oficinas de la Secretaría de Educación Básica y Normal exigiendo la liberación de más de mil setecientos títulos pendientes. Así lo declaró el dirigente estudiantil Marcos Durán. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado no nos ha podido resolver nuestra petición de cédulas y títulos en este caso para más de 20 generaciones que han estudiado en esta escuela normal. Documentos tras documento que hemos cumplido y que desafortunadamente no podemos ver a un año resuelta esta demanda tan importante para los estudiantes. Las autoridades hasta el día de hoy han mostrado atención pero no solución. Compañeros, vamos a esperar un momento. Vamos a pasar la comisión. No desesperen que la respuesta que nos den se la traeremos y si no es satisfactoria tampoco vamos al Palacio de Gobierno a manifestar también ahí nuestra inconformidad. Después del espera y del mitin realizado el dirigente expresó la respuesta de las autoridades recalcando que las manifestaciones deben estar presentes para que se puedan resolver sus peticiones. Somos un solo hombre, somos un solo ideal. Adelante normalistas, hazla triunfar. Nos dijeron que precisamente por la mañana pensaban en nosotros y que nos iban a hablar, que no era necesario que viniéramos pero nos queda claro que es un paso más el acuerdo de incorporación que tendremos que ir dando más, vienen más y que en todos estos pasos sin duda tendrá que estar presente siempre la manifestación, siempre la comisión presionadora para que puedan resolver el problema. Y en Coahuila se abanderó a la delegación que participará en la decimoctava espartaqueada cultural pero también fue un foro para decir que México necesita un cambio de modelo económico. Más de 400 antorchistas coahuilenses acudirán a la decimoctava espartaqueada cultural 2015 del movimiento antorchista que se celebrará del 31 de enero al 8 de febrero en Tecomatlán, Puebla. Con una muestra de sus habilidades artísticas la delegación coahuilense fue abanderada en este jueves en la Plaza Mayor de Torreón por el líder social Pablo Pérez García. Antorcha sostiene que ese país requiere de un cambio de modelo económico que busque en primer lugar que todos los mexicanos tengamos empleo que se eleven los salarios y que el gasto público se destine para mejorar la situación de los más pobres. Pérez García por último resaltó el trabajo de esta delegación quien con el apoyo ha logrado desarrollar sus habilidades asimismo agradeció el apoyo del gobierno del estado y del municipio por facilitar las condiciones de traslado de artistas, miembros del movimiento antorchista. Con información de Adriana Caldera informó para Antorcha TV, Pedro Rodríguez. Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas reconoció el esfuerzo que hace el movimiento antorchista en materia cultural. Antes de partir rumbo a Tecometlán, Puebla para participar en la decimoctava espartaqueada cultural del movimiento antorchista, la delegación de Chiapas conformada por 600 artistas realizó una demostración en el municipio de Tuxtla Gutiérrez. En el evento, Franklin Campos Córdoba, dirigente estatal del movimiento antorchista, mencionó que Antorcha busca hacer de la cultura una forma de educación y concienzación de niños y jóvenes para buscar mejores condiciones de vida. Por su parte, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, reconoció el trabajo que lleva a cabo el movimiento antorchista en materia cultural para ayudar a la juventud a descubrir sus habilidades. Para Antorcha TV informó Jesús Anaya. Los diputados federales del movimiento antorchista Soraya Córdoba Morán y Lisandro Campos Córdoba han gestionado 2.200 millones de pesos en obras y apoyos que benefician a miles de poblanos. Se trata de una gestión histórica para el Estado. Los diputados antorchistas son progreso para Puebla. Movimiento antorchista nacional, 40 años luchando contra la pobreza en México. Y los invitamos a leer el artículo semanal de nuestro secretario general, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, que se titula Los partidos políticos y el interés público. Artículo que usted puede encontrar en nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Además, también los invitamos a la inauguración de la 18ª Espartaqueda Cultural a realizarse en el Auditorio Clara Córdoba Morán de Tecomatlán, Puebla a partir de las 10 de la mañana este sábado 31 de enero. Esperamos que nos acompañe. Por mi parte, ha sido todo. Le deseo que tenga buen fin de semana.